Hoy me encuentro acá para aclarar un par de puntos donde vemos el sindicato que nuevamente sale a la campaña política a favor del Frente Amplio, queriendo jugar un rol protagonista como lo hizo en las elecciones pasadas, donde a través del mecanismo que planteó, logró de que el ex intendente Lima llegue a ser gobierno, hoy nuevamente quiere lo mismo, donde sale amenazar trabajadores de que si llegara a Coctino o llegara al BISU, trabajadores han echado, cosa que nadie está prometiendo eso, solamente el sindicato está a través de esa amenaza, pero no solamente eso, sino también queremos recalcar a la ciudadanía que si bien los últimos meses del periodo Coctino hubieron problemas en los pagos de sueldos, si bien se pagaron los sueldos, pero hubieron atrasos, nunca se dejó de pagar una extensión de 48 horas a todos los trabajadores, nunca se les reportó hora extra a los trabajadores, hasta el último mes los trabajadores estuvieron realizando las extras, es así donde contan en los recibos de trabajadores militantes, en la pista, que hacían hasta 150 horas extras por mes, así que tienen que sacar las cuentas que son 62 horas, eventualmente más 150 horas extras por mes, así un trabajador, y nunca se les reportó, a diferencia de que este gobierno en conjunto con el sindicato en 2016, sale el intendente Lima a recortar las extensiones de los trabajadores, extensiones que hasta el momento no fueron de vuelta, porque si bien el intendente anda en los medios diciendo que las extensiones se devolvieron, es una gran mentira, él está acostumbrado a alargar en los medios de prensa y las extensiones no fueron de vuelta, horas extras los trabajadores, hace años que no las vemos y el que realiza horas extras, ya sea en turismo o en carnaval, las cobran con días a compensar, es lamentable que con una legislación donde se debe pagar horas extras, este gobierno la da con días a compensar. Pero no solamente el problema de Lima, sino el problema Fuerza Política Frente Amplio, porque por 2017 no nos podemos olvidar cuando la contadora Marazano, cuando el sindicato en conjunto con la administración plantean en una junta el aumento salarial de los trabajadores, ahí la propia contadora Marazano, y se lo voy a leer de palabras textuales de la versión taxigráfica, dice la contadora Marazano, es por eso que no me puedo apartar de esta forma de pensar, y más allá también de lo personal, es una decisión que se tomó dentro de mi sector, o sea, es la decisión que toma el sector, la que ella toma, de levantarme de esta banca y no votar, no votó el aumento de los trabajadores municipales, y muchos se preguntarán ¿Cuánto era el aumento? ¿Era un 20%? ¿Un 30%? No, en el punto 4 es claro, era 1,5% en enero de 2018, 1,5% en enero de 2019, y 1,5% en diciembre de 2019. Solo un 4,5% de aumento para los trabajadores, la contadora Marazano, hoy candidata a intendenta, tampoco nos votó. Eso es complicidad con el Frente Amplio. Otra de las cosas que también queremos aclarar, dado que, como lo dije hace un rato, el sindicato hoy anda diciendo que se va a echar trabajadores, es gracioso escuchar al presidente Juan Carlos Gómez, cuando sale a plantear esas cosas, siendo que él hace un par de meses, un año, firmó un convenio colectivo con la administración donde, supuestamente, iba a dejar permanente a todas las designaciones directas. Y no estamos en contra de que designaciones directas que hayan entrado como funcionarios, grado bajo, ya sea piones de recolección, ya sea piones de obra, queden permanentes, porque no se debe jugar con la necesidad del trabajador. Si bien estamos en contra de ese compañero, porque hay punteros políticos de Lima que van a quedar. Como para dar ejemplo, Robert Rodríguez, muy conocido en los medios, dado que tuvo trabajo de periodista, en una forma de decirlo, en varios medios, que entró solamente a la Intendencia a sacar fotos y nadie más sabe qué está haciendo, porque lo único que hace en horario de trabajo es recorrer los medios hablando bien de Lima, y lo otro que hace, le hace la propaganda en los actos de Lima. Otro ejemplo que podemos dar es una persona que le manejó a Lima, que estando en prensa cobraba doble full time, es algo histórico en todas las Intendencias del Uruguay, que una persona cobre doble full time, y que cobre insalubre para manejar el auto con el Intendencia. Lo podemos entender desde este punto de vista que es bastante insalubre a veces a tenerlo con Lima, pero así cobraba eso. Aparte también cobraban los viáticos dentro del país, y esas personas son las que quedan acá. Los punteros políticos que hace 5 años cuando echaron a 252 trabajadores se jactaban de que estaban echando 252 punteros políticos, que era mentira, hoy están dejando los punteros políticos de Lima, y eso es en conjunto con el sindicato. Pero es gracioso, ¿por qué? Porque antes de asumir Lima, el propio Lima manda a la Junta Departamental que se vote la interpretación del artículo 18, y la interpretación del artículo 18 bien persiste y se la leo. El funcionario contratado permanente, safral, o con plazo determinado que no haya ingresado por el procedimiento establecido en dicha norma, no pose estabilidad laboral. O sea, que todo trabajador que no haya ingresado por concurso o por sorteo, no goza de estabilidad laboral. O sea, que todos los que entraron en este periodo tampoco gozan de estabilidad laboral. Más allá de que los concursos fueron bastante dudosos, como se lo dijo en su momento, dado que cuando se iban a hacer los sorteos allá en la intendencia, los que estaban para la foto eran todos los que salían sorteados. De 300 y pico los que estaban ahí eran los que salían sorteados. Vaya casualidad. Pero bueno, otra de las cositas que también queremos aclarar a la ciudadanía es la calificación, la adecuación y presupuestación que se está haciendo en este momento en la intendencia de Salto. Estamos en contra, uno, porque legalmente no se puede hacer dentro del año electoral. Pero también estamos en contra de la calificación porque nos llegaron las informaciones, las pruebas las tenemos, que personas como la pareja del presidente del sindicato agarra grado 11, mientras que trabajadores son tirados al piso para no dar grado. Una adecuación y una presupuestación que no va a ser para todos los trabajadores, como ya lo dijo el Intendente Novo en un medio de prensa, va a ser solamente para cien y pocos trabajadores que son los que ingresaron en esta administración. Nuevamente vemos los trabajadores de carrera que somos pisoteados por cuestiones políticas, donde el sindicato no sale al cruce de eso, no dice nada, simplemente se calla y sale a ser el mandado. También esperamos la conferencia de prensa del sindicato, donde se salga a manifestar que esté en contra el Intendente por plantear que el famoso superávit se lo hizo con un 10% del recorte del rubro cero y un 20% del recorte de funcionamiento, recorte de funcionamiento para los ciudadanos que no saben lo que es, es el recorte de los servicios a los ciudadanos. Hoy el sindicato en todas esas cosas no lo dice. Por eso es que hoy estamos desesperados y queremos que haya un cambio, porque todo eso que vinieron y dijeron que eran los mejores, que iban a hacer las cosas mejor, no lo hicieron.